Bienvenido a la primera edición de UNITAR News. Hoy hablaremos de la visita de Gorbachev en Ginebra. Después hablaremos de la UNITAR, actual presidente del Grupo Mundial sobre la Migración que promueve una migración positiva. Y por último, el papel de UNOSAT en las emergencias humanitarias. El director general de la UNITAR, Carlos López, presidente actual del Grupo Mundial sobre la Migración, representó el grupo durante el Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo que se llevó a cabo en Atenas el 4 de noviembre. Los jefes de las agencias de la ONU y de la OIMM se habían reunido anteriormente en respuesta a la invitación de la UNITAR en octubre pasado con el fin de adoptar una posición común. Hicieron un llamado a la acción y a un leadership inteligente. Frente a la crisis económica actual y a los desafíos que se presentan en el campo de migraciones, propusieron actuar según tres bases. Continuar a reconocer los efectos positivos de la migración sobre el desarrollo, asegurar el respeto de los derechos al migrante y a mejorar la base de hechos para la definición de políticas migratorias. Gorbachev, presente el 5 de octubre en Ginebra, es por una desnuclearización total. El antiguo presidente fue el invitado de honor en la tercera edición de los Geneva Lectures, organizados por UNITAR y la Oficina de la ONU en Ginebra. Su discurso fue introducido por el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En esta ocasión se reactivó la temática del desarme nuclear en la escena internacional y la fuerte mediatización de la conferencia abrió el debate de la ONU al público. El programa de aplicaciones de satélites operacionales de la UNITAR, UNOSAT, ayudó hace poco a la Oficina de las Naciones Unidas en la coordinación de las emergencias humanitarias, ofreciendo mapas y análisis derivados de imágenes del huracán Kastán que afectó a las Filipinas el 26 de septiembre de 2009. UNOSAT también activó la Carta Internacional Espacio y Mayores Catástrofes, creando un espacio de cooperación y de intercambio de informaciones para las ONGs y las agencias afiliadas a la ONU. Produjo a la misma vez unos mapas utilizados para resolver diferentes crisis humanitarias tanto a nivel nacional como internacional. Gracias por su atención y hasta pronto sobre UNITAR News.